Ya pasaron 29 días desde las elecciones municipales y legislativas, y mientras los partidos políticos aún esperan los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, están obligados a trabajar en el camino hacia los comicios presidenciales de 2019. El próximo 4 de abril es la fecha límite para llamar a elecciones internas, y uno de los personajes que ya mostró interés en ser parte de la contienda presidencial, Guillermo Gallegos del partido Gana, dice que primero piensa impugnar los resultados legislativos en San Vicente. Estamos esperando que el Tribunal dé resultados finales para impugnar cualquier resultado o incluso recurrir a la sala de lo constitucional con amparos, porque nos parece que el trabajo de este tribunal deja mucho que desear y ha sido un desastre. Más adelante voy a decidir si me inscribo en las internas. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana abrió su proceso de inscripción para precandidatos presidenciales, y de paso aseguró no cierran las puertas a posibles coaliciones o alianzas con otros partidos políticos, de cara a las elecciones que se desarrollarán en el 3 de febrero del próximo año. Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana convoca a todos sus miembros afiliados a participar en las elecciones internas para elegir a los candidatos a los cargos de elección popular correspondiente a presidente y vicepresidente. Los afiliados que tenemos en este momento pueden participar y aquellas otras personas que se quieren incorporar. Las inscripciones para precandidaturas en Gana cerrarán el 15 de julio, y sus elecciones internas se realizarán el 29 del mismo mes, donde los 12.685 afiliados decidirán quién buscará la presidencia para el periodo 2019-2024. Con imágenes de Erika Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.